Llevo días y no he podido dormir No lo niego que por ella estoy así A cada instante me insomnio la nombra Me dice te acuerdas de los besos de esa boca Y como me voy a olvidar Si la tengo tan presente Digan como le hago si la miro a esta en la sopa No quiero que me juzguen si me ven con la botella Los pretextos se acabaron Siempre ando tomando el nombre de ella Ustedes no entenderán No los han besado igual Ya sé que como enfado Si les digo la recuerdo Luego luego se dan cuenta Si empezó a pedir de José Alfredo El alcohol me tiene mal Pero tú me tienes más No me den mi celular Porque pronto me lo me da por volverme a hablar No quiero que me juzguen si me ven con la botella Los pretextos se acabaron Siempre ando tomando el nombre de ella Ustedes no entenderán No los han besado igual Ya sé que como enfado Si les digo la recuerdo Luego luego se dan cuenta Si empezó a pedir de José Alfredo El alcohol me tiene mal Pero tú me tienes más No me den mi celular Porque justo todo me da por volverme a hablar juego de mí ¡Adiós! 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 Gracias.